que tal como estáis espero que muy bien y ojo porque hoy os traigo el análisis del smartphone que creo tiene el nombre más largo que haya pasado jamás por el canal y bueno el nombre es un poco largo pero lo que te va a llamar la atención quizás sea el color sea algún detalle que no ha mejorado respecto a la versión anterior pero ya te digo que en general si ha mejorado las especificaciones además ha subido el precio pero muy poquito pero bueno te lo voy a contar absolutamente todo de este oneplus north ce3 light 5 que como veis el nombre es larguísimo vamos con ello algo que nada más sacarlo de la caja llama muchísimo la atención y eso es lo que pretende la compañía es el color vale hay dos colores disponibles un color gris normal y corriente pero también está este que mola una barbaridad y ese bueno es lima oneplus suele jugar mucho con el azul también con el verde diferentes tonos este le sienta como un guante es más fresco más juvenil está construido en plástico y ojo esto no tiene por qué ser un problema realmente si está bien construido que lo está pero claro hay acabados en plástico mate que están bastante guay y luego hay acabados en plástico brillante glossy que hace que bueno como veis se queden las huellas súper fácil aunque bueno también es cierto que viene una una funda dentro de la caja por tanto me he traído un trapito para ir limpiándolo porque si no queda un poquito feo en la cámara es un imán para las huellas esto es así además cuesta a veces un poquito de limpiar bueno tenemos bordes planos y la trasera tiene una cierta una pequeña curvatura que ayuda al agarre ahí lo tenemos y menos mal porque se podrían haber basado totalmente en el realme 10 pro aunque bueno en ese detalle no se hayan ceñido si es cierto que este smartphone es primo hermano o más bien casi hermano gemelo de ese realme 10 pro comparten casi todo pantalla procesador batería el diseño también un poquito aunque no el acabado entonces son dispositivos muy pero que muy similares un par de detalles interesantes el primero es que contamos con un jack de 3.5 milímetros de hecho han tenido que hacer aquí como un pequeño saliente porque parece que como que no les cabía y también un punto muy importante es que tenemos una bandeja donde podremos insertar dos tarjetas nano sim o una nano sim y una micro sd así que a nivel diseño creo que ya hemos acabado tenemos un doble altavoz de estéreo que se escucha súper súper alto tan alto que se escucha metálico un tanto sucio tienes que bajar el sonido para que se escuche realmente bien de hecho 23 puntos porque ya digo lo voy a poner al máximo se escucha exageradamente alto muy alto el de abajo el inferior o bueno el derecho si lo tienes en horizontal se escucha más alto y es el que de verdad peta peta bien fuerte vamos a hablar ahora del tema de la biometría vamos a ver qué tal este sensor de huellas que encontramos en el lateral que como veis funciona tal que así la animación quizás es un ligerísimamente lenta pero bueno funciona bastante bien también tenemos un desbloqueo facial ahí lo tenemos tal que así ok funciona también muy bien siempre y cuando tengamos evidentemente una buena iluminación bueno pues a nivel audio y a nivel biometría también lo tenemos todo listo de que vamos a hablar ahora efectivamente de las cámaras aunque bueno casi os voy a hablar si hablamos de las taseras de la cámara porque hay tres pero hay dos de ellas que simplemente son sensores profundidad y macro de 2 megapíxeles y bueno ya estoy viendo mi cara por qué pones dos sensores de 2 megapíxeles no que pongas eso por un ultra gran angular y es que no lo tiene la versión anterior tampoco aquí vuelven a repetir este error habrá gente que diga bueno jose pero es que para poner un ultra gran angular de mierda mejor no ponerlo ya pero es mejor poner dos sensores de 2 megapíxeles yo creo que no bueno la principal 108 megapíxeles como veis aquí pasamos del frío al calor en 0,2 segundos tenemos un sensor de 108 megapíxeles y si bien el fabricante habla de estabilización electrónica ya te digo yo que es un poco en vídeo no es malo los he probado mucho peores pero en fotografía luego lo comprobarás tenemos además una cámara selfie de 16 megapíxeles normalita antes de nada vídeo en 4k o 60 fotogramas por segundo nanay limitación del microprocesador porque no usar un snapdragon o mediatek que sí que permita esto chico pues no lo sé también puede ser que por ser un producto light dentro de una gama media de un fabricante es decir es un north que es gama media y además es light por tanto es la gama media de la gama media bueno pues el caso es que por limitaciones del microprocesador no tenemos vídeo 60 fotogramas por segundo pero tampoco en 4k aquí os voy poniendo diferentes ejemplos de la grabación de vídeo recuerda 1080 30 fotogramas por segundo los he probado mucho peores como te comentado antes incluso mayor precio pero no tenía el 4k no sé me falta un poquito siempre y cuando tengas cuidado con el tema de la estabilización electrónica funcionará de forma correcta vale si permaneces quieto gana muchísimo más obtienes clips mucho mejores pero vamos que te puedes mover un poquito puedes ir andando y demás que no vas a tener un movimiento exageradamente malo la interpretación del color es correcta el modo retrato ojito ojito que no está nada mal siempre y cuando tengamos una luz lo suficientemente buena obtendremos fotografías más que decentes el recorte no está mal aunque la con la frontal se nota que estamos ante un gama media de corte más bien económico pero oye algunas fotos son bastante interesantes eh no he tenido la sensación de que las fotos sean malas ni muchísimo menos siempre en el contexto de este de este precio de noche pasa pues un poquito lo mismo como la luz no te acompañe o al menos un poquito mal vamos porque las texturas van a parecer excesivamente lavadas pero si tienes una luz decente no verás ese acabado acuarela nada estético en ciertas texturas y si lo sé no puedo exigir algo que en este rango de precios pues no solemos encontrar pero algo mejor creo que se podría hacer sin duda y de día hecho en falta para alguna toma un ultra gran angular pero que le vamos a hacer la parte buena es que el zoom digital al tener un sensor principal de 108 megapíxeles es decente tanto que si es para compartir en redes sociales y con buena luz adelante no habrá ningún problema me encanta la cantidad de detalle que obtenemos aunque es cierto que a veces los colores están ligeramente apagados no siempre porque si hay una diversidad de colores interesante o una flor por ejemplo la fidelidad es asombrosa creo que dentro de la gama media es uno de los teléfonos que tiene una mejor colorimetría me parece muy interesante hay teléfonos que satura mucho aquí tenemos algo más cercano a la realidad me ha gustado también bastante el tema de no encontrarme algo demasiado vívido y sobre todo que el procesado no me haya fastidiado algunas fotos no es demasiado agresivo ni hay tampoco demasiada presencia de un selector de escenas o de una inteligencia artificial o de un algoritmo así que sin ser perfecto y con esos detalles que digo que habría que pulir me parece que el apartado fotográfico es correcto a prueba por los pelos pero a prueba no tenemos una pantalla amoled super amoled o led o similar y antes de que haya personas que empiecen a echar espuma por la boca hay que decir que si no vas a poner una pantalla amoled al menos que la ips lcd sea decente y por suerte esta lo es si tienes en cuenta esto creo que es una pantalla que se puede disfrutar bastante aunque evidentemente yo también preferiría un panel amoled por lo menos el pico máximo del brillo roza los 700 nits son unos 680 aproximadamente y si en exterior le falta un punto es una pantalla de 6,72 pulgadas que es bastante grande la la verdad y la tasa de refresco es adaptativa que quiere decir esto que baja hasta los 30 hercios y sube hasta los 120 hercios y por el medio tenemos hasta 5 puntos lo cual yo creo que está bastante bien la calibración eso sí me parece un tanto fría ojo sin tocar nada de serie en cuanto lo sacas de la caja siempre esto lo podemos ajustar un poquito para adecuar algo pues un poquito más vivido sin exagerar los ángulos de visión no me han dado problemas siendo ips podría haberlo hecho y el funcionamiento es bueno es correcto si no me vas a colocar una pantalla amoled como digo al menos que tengamos algo decente pero esto bueno ya lo valorará cada uno si vais a comprarlo el que os interese o no una pantalla amoled otro detalle que casi se me olvida muy importante es que el marco inferior es importante no es exagerado vale y es una consecuencia directa de la utilización de este tipo de panel así que bueno dentro de las pantallas ips es un buen panel pero creo que habría que dar ya el salto y más en ciertos precios cualquier fabricante a pantallas amoled antes de actualizar que yo una actualización hace unos días me había ido apuntando todos los fallos que había encontrado y de hecho le iba a dar un palo a nivel de software que vamos iba a destrozar el teléfono pero en honor de la verdad tras la actualización se ha paliado prácticamente todo funciona muy bien creo que ha sido en los últimos años el teléfono que más ha cambiado de una actualización a otra no diría que antes era inusable pero tras la actualización la verdad es que se ha notado como un refresh no y la verdad es que es como si hubiese casi cambiado de teléfono así que justo a tiempo y salvado por la campana oneplus eso sí alguna transición o la apertura de algún juego vemos que los tiempos de carga o animaciones no van todo lo fluido que cabría esperar de oxygen os poniéndonos un poquito piquejosos más allá de eso las notificaciones llegan de forma puntual los juegos corren como se espera moverte entre menús y las diferentes aplicaciones no ofrece mayor problema pero hay limitaciones absurdas como la grabación de pantalla sólo en 720p esto de verdad es no yo no entiendo esto ya que si el panel es 1080 debería poder grabar esa pantalla 1080 es más he probado hacerlo con una aplicación de terceros y va como el culo va fatal con la nativa al menos bueno aunque sea hd se ve totalmente fluido se ve muy bien son esos detallitos que no acabas de entender porque tiene un hardware que parece que es de sobra para hacer esto lo otro para funcionar para grabar la pantalla pero luego ves esos limitantes es decir tenemos algo que tiene pinta de poder llegar hasta un punto sin embargo vemos una limitación que se queda eso como en un horizonte no entonces ese detalle que no me ha terminado de gustar más allá de eso el funcionamiento es bueno contamos con un microprocesador que como habéis ido viendo tiene ciertos o produce ciertos conflictos o tiene ciertas limitaciones pero a la hora de la verdad en el funcionamiento va bien podría ir mejor podrían haber montado otro microprocesador sí pero bueno lo que tenemos es un snapdragon 695 5g que es el mismo procesador que el modelo del año pasado y que montan muchísimos teléfonos de gama media de motorola de xiaomi bueno pues es lo que tenemos aquí y mueve los juegos con cierta solvencia eso sí cuidado con gráficos medios e incluso en algún juego medio o bajo olvídate de jugar al máximo porque no vas a poder tal cual es más en el call of duty mobile tardé hasta dar con la tecla para tener una cierta estabilidad y una buena calidad gráfica pero luego es muy disfrutable y claro además es que soy el terror de los rivales además en este shock encontramos una gpu adreno 619 un procesador gráfico solvente y si hablamos de memorias tenemos 8 gigas de ram ddr 4x que es o lpdr 4x mejor dicho que es una cifra correcta pues el año pasado el modelo base tenía 6 y contamos con 128 o 256 de almacenamiento ufs 2.2 esta unidad que he probado es de 128 de hecho el de 256 puede que no llegue a ciertos mercados a nivel conectividad sorprende encontrar bluetooth 5.1 nada de 5.2 o 5.3 bueno no creo que sea problemático de hecho a mí no me ha dado problemas a nivel conexión auriculares pero desde luego no está la orden del día no lo he mencionado de forma más completa pero que puedes insertar una tarjeta micro sd de hasta un terabyte pero también puedes tener uno más uno es decir micro sd y nano sim o dos nano sim si no necesitas ampliar el almacenamiento tenemos nfc para efectuar pagos móviles y bueno ya sabes otros usos y también contamos con 5g en cuanto a conectividad móvil en llamadas que quizás alguno sienta cierta curiosidad porque si es un móvil se puede hablar por teléfono con él funciona muy bien no ha tenido ningún tipo de problema y poco más a nivel hardware barra conectividad la autonomía es buena vamos a hablar ahora de la batería si es cierto que creo podría ser mejor si incluyera un panel amoled o un procesador algo más reciente un poco más eficiente pero bueno lo que tenemos hace que el teléfono incluso con datos móviles funcione bien si estás todo el rato con videojuegos no lo digo porque hay gente que dice ya pero es que yo le doy mucha caña a los juegos a mí no me llega vas a tener que optar por un teléfono pues un poquito más caro hay una clara mejora en la carga rápida pasamos de 33 a 67 vatios por lo que menos de 45 minutos estará completamente cargado y en menos de 20 cargamos la mitad es decir que para momentos puntuales viene de lujo tener esa carga que no tienes por qué usarla que luego hay personas que dicen oye es que la carga rápida va a reventar mi teléfono nadie te obliga a usar esa carga rápida siempre puedes usar un cargador con menor potencia para cargarlo no sé a 20 vatios oa 30 vatios así que no deberías tener ningún tipo de problema en la caja además del smartphone viene el cargador en el cable en una funda y viene también un protector de pantalla preaplicado que no me ha dado problemas a nivel de los gestos pero sí que es verdad que hace que se queden las huellas marcadas de una forma increíble estamos viendo como todas las marcas están subiendo precios pero sorprendentemente aquí la subida es de 20 euros el modelo base del año pasado costaba 309 en esta ocasión tenemos 329 euros ha subido de precio pero creo que es asumible y es lógico teniendo en cuenta que salvo en el procesador en casi todo ha mejorado pero claro es que el resto de marcas también tienen opciones muy interesantes aquí os pongo unas cuantas tenemos opciones de motorola de realme de xiaomi de samsung incluso está ahí el pixel 6a de google entonces claro es un precio que está bien pero claro vemos ciertas carencias como el de un panel amoled entonces bueno que sepáis esto creo que tiene una relación calidad-precio para lo que estamos viviendo actualmente buena pero también es cierto que tiene ciertos detalles que habrá gente que le tire bastante para atrás por mi parte esto esto es todo tenéis enlace de compra en la descripción también de las otras opciones y nos vemos en próximos vídeos chao